Romper el ciclo de la autocrítica es fundamental para no ser tan duro contigo mismo. Muchas veces los mejores resultados no aparecen cuando somos duros, cuando no nos damos el permiso de poder cometer un error o de no haber hecho todo lo necesario para lograr un mejor resultado, pero seguimos en camino. Yo creo que es mucho más importante saber que estamos en el proceso y muchas veces no damos cuenta y esa autocrítica, ¿qué es lo que arruina? Arruina el ánimo que tenemos para trabajar, arruina la concentración. ¿Por qué? Porque nos afecta emocionalmente y obviamente está arruinando la productividad que nos permite a nosotros seguir adelante. Nunca te olvides que el proceso más importante que ese resultado que nosotros creemos que estamos obteniendo, independientemente de nosotros del enfoque, tenemos que trabajar de una forma más equilibrada. Y te voy a dar tres ideas claves para que la autocrítica no nos destruya durante la negociación, sino al contrario, nos ayude a obtener mejores resultados. Cuando hablamos de proceso, hablamos de este, de este proceso, comprender, planear y cerrar. En toda negociación, cuando estamos en la mesa, yo tengo que comprender, planear y cerrar. Tengo que comprender la necesidad, el problema, tengo que planear cuáles son las propuestas, cuáles son las opciones, cómo voy a pedir, cómo voy a pedir para avanzar, para llevarme ese sí o no, para que me ayude a avanzar en el proceso. Cómo voy a medir los resultados, cómo voy a comparar los resultados, para ir cerrando, para ir cerrando, para decirle, bueno, si no tenemos arreglo, hacemos tal cosa y para comentarle a la contraparte, ¿no es cierto?, el éxito que está teniendo. Entonces, todo esto, déjame te cuento una historia de una negociación que estábamos donde, en el último momento, en la última semana, todo salió mal. Pero todo, todo, no puedo contar detalles, pero todo era, hasta el punto, ¿no?, que era devastador. Pero había algo, había algo, habíamos trabajado más de ocho meses en todos los due diligence, habíamos trabajado, o sea, teníamos, este, todos los balances, teníamos toda la parte legal, teníamos los contactos, teníamos absolutamente toda la información de la empresa. Y en un último momento, fue como, si estaba vendiéndose a otro, a otro comprador. Todo eso, este, era suficiente como para demostrar el proceso nuestro, era suficiente para demostrarle a la ley que no se habían respetado los procesos de la compra, que estábamos, estábamos en un arreglo. Entonces, gracias a tranquilizarnos, gracias a no, a no poner esa autocrítica de decir, hicimos mal esto, esto, lo otro, vimos lo que hicimos bien, ¿no?, lo que teníamos a favor nuestro. Que muchas veces, en ese momento devastador, es difícil, pero gracias a eso, nos llevó a retomar y empezar a trabajar de nuevo, decir, no, para, esto sí está bien. Entonces, el ciclo de autocrítica, si bien es importante, que no te afecte el ánimo, que no te afecte la concentración que tenés. Para eso, yo siempre recomiendo, prepárate, prepárate, prepárate. Acá abajo tenés esta hoja, son las 10 preguntas más importantes que todo buen negociador las lleva. Entonces, bajás la hoja, vas anotando y anotás en la parte de atrás, imprimí esta hoja, tenéla como siempre. Entonces, vas viendo porque la negociación es ese proceso que uno está aprendiendo continuamente. Entonces, por eso es clave. Y los tres puntos que quiero que veas, porque muchas veces parece difícil esto de no darnos esa autocrítica, pero te vas a dar cuenta la importancia que tiene cuando ves estos tres puntos. El primero es evitar la generalización, ¿no es cierto? Evitar esa tentación de irte a lo negativo, ¿no es cierto? En lugar de considerar lo positivo, lo primero que hicimos en esta Merger Acquisition, en esta compra de la empresa, fue pensar justamente en lo negativo. Pensar justamente en ese resultado momentáneo que se nos estaba dando. Momentáneamente había otro comprador, ¿no es cierto? Pero el comprador no había hecho las cosas, por lo menos nosotros no sabíamos eso. Entonces, eso legalmente estaba contemplado en nuestro acuerdo del proceso de due diligence. Es ese proceso que lleva este tiempo, ¿no? Por más que vos hayas cometido errores, ellos te los tienen que informar, ¿no? Y no había ningún tipo de información justamente porque estaban trabajando con otros. Entonces, eso es evitar la generalización, evitar concentrarte en lo negativo. Trabajá en eso, fíjate eso. El segundo, tenemos que pensar, esto ayuda mucho. El segundo punto ayuda muchísimo, es pensar en qué podría salir bien. Pensá en qué podría salir bien. Enfócate, ¿no es cierto? En qué cosas pueden ser consideradas, por ejemplo, ¿qué pasaría si? Acuérdate de esta pregunta, ¿qué pasaría si? Pensé en esto, ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si mi idea no es tan estúpida? ¿Qué pasaría si el proyecto tiene partes que ellos lo pueden complementar y pueden generar sinergia? ¿Qué pasaría si ellos ven cómo podemos trabajar juntos? ¿Qué pasaría si al sector alto, el del asgo, alto senior de la empresa, le gusta mi presentación? Busquemos eso, ¿qué podría salir bien? Busquemos esos puntos que podrían salir bien. Eso te va a ayudar, te va a ayudar a generar la energía que necesitamos tener para no autodestruirnos. La autocrítica, si bien es importante, cuidado, no tenemos, tenemos que romperla, tenemos que trabajar de forma tal que sea parte de nuestro arsenal, que sea parte del poder nuestro en la negociación. Es mucho más difícil, escucha esto, mucho más difícil negociar con una persona positiva, con energía, que tiene ideas, que tiene sinergia, que una persona dice, bueno, 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 y que está abajo, entonces voy a decir, bueno, firma acá, firma allá, o sea, que es mucho más difícil, ¿no? Pero a la vez se obtienen muchas más cosas, tenemos mucho más sinergia, es mucho mejor. Difícil en el hecho de que vamos a discutir las cosas, pero nunca creas que no discutir las cosas es mejor. Y el tercer punto que quería charlar son los sentimientos. Así de simple, establecer un temporalizador, ¿no es cierto?, de 30 a 50 minutos para procesar los sentimientos, para procesar qué está pasando adentro tuyo, ¿no? Muchas veces esos sentimientos son el ego, la vergüenza, hay otras cosas que están pasando ahí. Entonces, procesalo, respira hondo, respira hondo, procesa, fíjate, fíjate, preguntate, Pablo, me está pasando esto, me siento así, no me siento tan cómodo, estoy sintiendo una experiencia, este proceso de emociones. Entonces, para tomar una decisión, tomo eso, tomo un momento, tomo un descanso, 30 a 50 minutos, pido, vuelvo a la charla, a la negociación, vuelvo al teléfono, vuelvo al Zoom, nos juntamos mañana, pasó mañana, porque los sentimientos no están. Entonces, ¿para qué me voy a andar haciendo autocrítica, no es cierto? ¿Tengo que dejar que es autocrítica? ¿Tengo que dejar que eso? Muchas veces estamos en esa autocrítica que no termina y fíjate que en realidad cuando uno se toma 20, 30, 40 minutos, uno se da cuenta, ¿qué estoy haciendo? Si no está todo tan mal, si por lo menos avancé en esto, por lo menos estoy en esto, por lo menos llegar a un error significa que hice algo, la gente que nunca se equivoque es porque no hace nada. Si todos sabemos, ¿cuántos hay que siempre señalan a los otros? ¿Por qué siempre señalan? Porque no hacen nada. Entonces, no te olvides nunca de, nunca temas negociar. Busca el libro, está en Amazon, búscalo, bájalo. ¿Por qué te digo que lo tienes que comprar? Porque tienes más de mil videos acá en YouTube y puedes ir viendo y cada uno de los títulos estos, búscalos acá en el canal nuestro, los vas a encontrar. Te va a ayudar muchísimo a ser una persona que persuade, ¿no es cierto? Que sabe influir y que tiene un proceso. El gran problema de la negociación es que vamos con la idea de un resultado y estamos focalizados en el resultado y el resultado no me va a dar, ¿no es cierto? Pensar en ese resultado no me va a dar eso, ¿no es? Mucha gente cree que, oh, sí, sí, yo sigo pensando en el resultado, me va a dar ese resultado. Para nada, para nada. Pensar y seguir un proceso te hace estar cerca del resultado, te hace activar los momentos, las acciones que nos van a hacer llegar ahí. Por ejemplo, si yo estoy pensando en cómo comprenderte, cómo identificar tu necesidad, cómo identificar tu problema, eso me está haciendo llegar más claro a poder proponerte algo, a poner opciones de mutuo beneficio, a buscar que ambos estemos contentos, a no comprar tu amor, sino ganármelo para que logremos un trato. Entonces, una de las grandes cosas, si yo compro a alguien, lo estoy alquilando, estoy alquilando ese sí, no lo compres ese sí, demostra por qué esa persona necesita de vos y van a lograr ese acuerdo. Entonces, está la primera parte, comprender. Está la segunda parte, planear. Planear la propuesta, esas opciones que tenemos, estar el pedir y cerrar. Esto es el proceso. No, nunca dejes de seguir un proceso. El proceso es lo que más te va a ayudar. Ese proceso de la autocrítica que estamos hablando. Bueno, ese proceso lo estamos viendo acá. Yo estoy durante la negociación, estoy trabajando. No voy a generalizar, concentrarme solo en los eventos negativos. Me voy a concentrar en todos los eventos. Voy a ver lo que hasta ahora hemos hecho estos ocho meses. Yo te digo en este ejemplo que estábamos, estuvimos trabajando. ¿Por qué no me enfocado en las cosas buenas que hicimos? En las nuevas relaciones. Te cuento, nosotros hemos tenido tan buenas relaciones que lo que nos permitió fue ir y contratar a gente que trabajaba por otra empresa, que eran claves. Entonces, no podíamos comprar la empresa en ese momento, pero contratamos a la gente. Porque sabíamos que no tenían por contrato, ellos podían ser contratados. Sabíamos todo, sabíamos todo. Eso no se dieron cuenta ellos. Pero ellos volvieron a la mesa y nosotros dijimos, mirá, legalmente no podés hacer esto. ¿No? Justamente romper el ciclo de autocrítica nos permitió tener estado de ánimo, focalizarnos en la concentración que tenemos que dar y ser más productivos. Queremos ser productivos. Tenés que ser productivo. La productividad es lo que nos hace feliz. Estar en el proceso nos hace feliz. No el resultado. Acordate de esto. Aquí en el Instituto de Negociación lo hablamos siempre. Lo hablamos siempre. Tenés más ejemplos, distintas historias. Las historias te van a ayudar a cómo interpretar eventos. Así que algo que quiero que veas para que te ayude en este proceso, para que te ayude a la autocrítica, es ¿por qué no analizas la empática historia persuasiva? Te quiero invitar a ver un video sobre la empática historia persuasiva. ¿No? Así que vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Y fíjate cómo sigo los elementos. Porque una vez que los pongas en práctica, una vez que obtengas el libro, vas a ver qué fácil se hace una y otra vez. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Gracias. Gracias. Gracias.